¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Dale Play, el primer vídeo del día de hoy. Nos vamos a ir a España, en donde para mí es el vídeo más emotivo porque se viralizó el momento en donde le daban el alta a uno de los primeros pacientes recuperados de coronavirus. ¿Y por qué digo para mí el más emotivo? Porque, por suerte, fue el primero de muchísimos. Miren. ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, chicos! ¿Cómo se llaman los demás? ¡Montahifa, que sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, pues ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Segundo vídeo. Nos vamos a la India, en donde un policía creó un casco coronavirus, en donde salía por la calle y concientizaba a la gente de que tenían que quedarse en casa. ¡No, no! 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 Y tercer vídeo, en Dale Play, el personal médico, los héroes en esta historia, además de cuidarnos, protegernos, también se divertían y algunos, aunque no lo crean, lo hacían de esta manera. ¡商약! ¡N�창danos! ¡Ale, paramos y padeamos! Ahora paramos y padeamos Último y cuarto video en Dale Play Los lugares más emblemáticos del mundo Se manifestaron para apoyar al personal médico Y para darnos el mensaje de que teníamos que quedarnos en casa Por un lado Nueva York, Empire State Y por el otro lado Egipto y sus famosas pirámides Decían esto Y esto fue todo por hoy en Dale Play ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!